Víate cómo te harás vender aquí. Pasa, pasa. Bueno, oye, la voy a ir a buscar. Sí, porque además siempre va a ahorrarse unos pesitos. Bueno, un 20% por lo menos. Es que acá le hacen descuento por trabajar acá. Perfecto. No la veo. ¿Estás seguro que trabaja acá? Sí, se la van a ir a buscar y a dejar cuenta de prensa. Voy a preguntar. Porque en la hora de almuerzo a lo mejor no está. Hola, ¿qué tal? Leon, hola. Hola. ¿Cómo están? ¿Qué están haciendo acá? Lo que pasa es que, bueno, Danilo quiere pegarse como una segunda luna de miedo. Sí, por lo leído. Y se quiere ir a Punta del Este. Entonces yo le dije que tú le voy a dar un paquete con buenos precios, con descuento y todo. Lo que pasa es que quiere tener a su hijo a Uruguay. Quiere que sea Uruguay. Quiere que sea la campaña de Uruguay. ¡La proteína! Es que no, no, no va a poder ser. ¿Por qué? Es que... Y luego tengo que contarte algo muy importante. ¿Qué pasa, Margarita? ¿Por qué esa cara? Que... Mira, lo que pasa es que... Me despidieron. Sí, me acaban de despedir. Recién hace dos minutos. ¿Ahora? ¿Recién? Recién, recién. ¿Ahora? Sí, sí, antes que llegar. Sí. El jefe dijo que... Que tenía que reducir el personal por la crisis. No, no, no. A lo mejor lo conocemos. Vamos a ir, vamos a ir. No, si estamos en la crisis, ¿qué vamos a hacer? No podemos hacer nada. Pero puede ser un día para otro. No te puede llegar y sacar, tiene que dar un aviso, no te puede llegar y sacar. No, pero yo no entiendo. No, pues si hay reglas por Margarita no llegar y echar a la gente, pero... Déjame hablar con tu jefe. Mira, yo les voy a explicar mejor cómo... No, 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 no. Ay, ¿por qué te estarás asustada? ¿Qué pasó? ¿Te trató mal? ¿Te dijo algo? No, no, no. ¿Te insultó? ¿Te dijo algo? No me voy a ir de aquí hasta no hablar con tu jefe porque quiero saber qué fue lo que pasó. No nos vamos a ir. Eso es todo. Yo les voy a explicar mejor. Pero qué fue lo... Mira, nada, les voy a decir una cosa. Se acaban de perder a la mejor empleada que tiene esta agencia. A la mejor. Y siempre cortan ellos con lo más delgado. Apuestan que las sacaron porque era la más jovencita para campeón de indemnización. Y tienen que ponerse campeón nunca. Sí. Nunca voy a comprar un usaje en esta agencia. Que les quede claro. A todos ustedes. Cuando lo queremos retornar, tampoco lo dejen con ustedes. ¡Sí, ya! Ya, Margarita. Con esta copita le va a cambiar la cara, ¿ya? Se va a poner contenta. Gracias. Mira, no te va a costar nada encontrar pega. Vas a ver. Es más, ¿sabís lo que voy a hacer? Voy a llamar al pelucón Santibani. Te apuesto que tiene alguna peguita. No, 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 León. Si yo me las puedo arreglar solita. No te preocupes, de verdad. Pero ¿cómo no me voy a preocupar? Si primero te robas la plata la operación de tu hermano y ahora te quedas sin pega. No es justo, Margarita. Ya, pero si algo se me va a ocurrir. Por último, igual en caso de emergencia puedo hipotecar mi casa si no es fatal. Pero ¿cómo vas a hipotecar tu casa, por favor? No hables tonteras ya, pues. Oye, ¿sabés lo que vamos a hacer? Ya sé. Vamos a ir a mi trabajo. ¿Ya? Y te voy a hacer un masajito en el pelo y puras cositas ricas para que te sientas bien. León, ¿sabés qué? No, no es necesario. Yo prefiero ir a mi casa, ya. Si miro el diario y encuentro pega hoy día mismo. No hay un día para buscar pega hoy día, un día para relajarse, para estar bien, para estar contento, para asumir las cosas que nos están pasando, ya. Y después actuar. Voy a pagar la cuenta. No, León, 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 por favor, no ya. No te metas. Qué desastre. Ya, ya, yo le digo. Señora Estela, estamos con un problema. ¿Qué problema? Mire, llamaron de la oficina de los abogados y el papá de la Margarita, don Alberto Bogadilla, no quiere aceptar ayuda. Qué hombre tan loco. Prefiere pasarse el resto de su vida en la cárcel, no entiendo. Yo sí, porque fíjese que hay gente que de repente se cansa de luchar y quiere enfrentar la... Deja de decir palabras tan lindas, lina lumbrera. Yo necesito que Alberto Bogadilla acepte mi ayuda, porque si no la rata se va a ir a trabajar a otro lado. Y necesito a la rata comiendo aquí en mi mano. ¿A dónde va? No dije nada, no dije nada, dije nada. ¿A qué has venido, Estela? ¿Qué quieres de mí? Quiero que aceptes la ayuda que te estoy ofreciendo para salir de este hotel cinco estrellas. Quiero que aceptes mis abogados. Tus abogados son una manga de farsantes. No me van a sacar de aquí. Todos tienen título universitario, tienen prestigio, experiencia. ¿Qué más quieres, Alberto? Tus abogados están manipulados por ti. A mi hija la podrás engatuzar, pero yo sé lo que tú estás buscando. Si sabes lo que estoy buscando, entonces ordénale a tu hija que me siga obedeciendo. De lo contrario, no vas a salir nunca de esta posibilidad. Lo único que quiero es que Margarita y Mario no estén en contacto contigo. No te voy a facilitar las cosas, Estela. Qué lástima, Alberto. Qué lástima, porque tus hijos van a pagar las consecuencias. Y tú desde aquí no vas a poder hacer nada. Si sigues perjudicando a mis hijos, te juro que te mato, Estela Cox. Ya mataste a mi esposo. ¿Cuál sería la novedad? Asesino. ¿Qué? ¡Asesino! ¿Qué? 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 Suelta. Suelta. ¿Qué? 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 Coni. A ver. Este. No. Sí. Sí. No. Bueno, bueno. A ver. Este. Ese. Ya. Muchas gracias. ¿Viste? Te gané de nuevo. Fueron de mucha ayuda. Se lo agradezco mucho. Aló, 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 aló. ¿Me escuchan, chiquillo, aló? ¿Me escuchan? Ay, apareciste, ah. Sí, perdón. Estoy buena para llegar tarde. Todo problema ya, pero trabajemos. Sí. Uh. ¿Y tu clienta? Es que no hay muchas clientas. Además, a las tres de la tarde también se ha extendido. No te puedo creer, ¿qué? Sí. Sí. Sí, pero el programa de San Nicolte, no sé cuánto. Oye, no sé cómo tanta gente ve esa mina, se parece como el horóscopo. Ay, qué locura, qué pasó. Buenas tardes. Buenas tardes, vengo a hacerme las manos. Fíjese que la manicurista tuvo un problema y hoy día no vino. La podemos atender otro día, si usted quiere. Entonces voy a tener que irme a otra parte. Lo siento tanto. No, 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 no. Espérense un cachito. Señora Lina. ¿Qué pasa? Es que yo sé hacer esto, yo estudié. Lo único que necesito es una oportunidad. Por favor. Mira, porque estamos con una emergencia, te voy a dejar. Pero cuidado con lo que haces. Ya, 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 ya partí. Ya. Hola. Buenas tardes, yo soy Sandra Dilch y la voy a atender. Pasa para aquí. Ay, ay, ya. Loca, impetuosa, te dije que no me llamara hasta que yo saliera de aquí de la pelo. Ya gordita, cuéntamelo todo y rápido. Mira que estoy en comerciales. ¿Cómo reaccionó la Estela? Uy, igual que yo cuando se murió Michael. Estaba loca, apretó a todo el mundo. Te pidieron a la manicurista. Si te digo, este es el día de furia de Estela. ¿Eso quiere decir que...? No hay nadie aquí en la peluquería. Penan las ánimas. ¿Sabes qué? Le diste donde más le duele a Lady Caw. Don Diablo, que es mi turco, siempre sale con el turco del futuro colorado colorín. Y si acaso te deshacen... Imagínate, ¿cómo se debe sentir Margarita? Perder la pega de un día para otro con todas las responsabilidades que tiene. Sí, fíjate, me encantaría saber qué se siente. Ay, ya, te gustó buena, güey. ¿Sabes qué? Córtala con tus arcamos porque lo que nos pasó a nosotros fue muy diferente. ¿Por qué diferente? Diferente porque nos teníamos entre nosotros. En cambio Margarita está sola. Más encima tiene que perrar con un hermano que está enfermo. ¿Sabes lo que me dijo? ¿No? Que tenía que hipotecar su casa. ¿Cómo voy a hipotecar su casa si es lo único que tiene? Está río, está río. Tengo que ayudarla, no sé cómo, tengo que ayudarla. Permiso, pero yo tengo que seguir planificando mi viaje. Ah, está insensible. No, porque... ¿Tú crees que la señora Estela te va a dar permiso para desaparecer unos días de la peluquería? La señora Estela le va a comprar los pasajes, como se las está comiendo. ¿Cómo va a seguir? No trabajas. Oye, mira, 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 mira. Mira que ñagón, mira que ñagón. ¿Qué podemos hacer por ti? No se preocupe, yo me encargo. Pasa, Adela. Pasa. Uy, qué es tarde. Vamos a estar tan ocupados. ¿Qué pasa, Lina? Señora Estela, el joven Pipe Gol llegó acá de improviso. Ese es el imbécil de la Nicole TV que lo mandó para criar escándalo. ¿Qué quiere que haga, señora Estela? ¿Lo he hecho? No. No, Lina. No. Al contrario. Trátenlo estupendamente bien. Hágalo sentir como si fuera la persona más importante del mundo. ¿Estás segura, señora Estela? Absolutamente segura, Lina. Y escúchame bien lo que te voy a decir. Sí. Sí. Uy, es verdad lo del Doberman Mancilla, ¿no? Bueno, ese cabrón, el Doberman. Oye, Juan, ahí estamos teniendo personas con mi hijo. Acuérdate. Está hablando pura cortina. Rico, ¿no es cierto? Qué siento, qué siento. Sí, si me dicen que tengo unas manos milagrosas. Ya, voy a ir a buscar una crimita igual. Vaya nomás. Oye, ¿y tú, Sandrita? ¿Anda ahí está en esquiva? Te vengo a ver y mira cómo me trata ahí. Ay, estás ahí que es tan vanidoso que te juro que creo que venís pa' pura arreglarte. Ay, todavía no te convences de que en verdad me guste. No sé, hay días que sí. Otros que no hay. ¿Y tú, Sandra? A mí no me importa que tú hayas elegido a la Sandrita ya. O sea, tú cachás que yo soy una gozadora, ¿no? Sí. Y tú podés contar conmigo para lo que tú quieras. ¿Y no? Bueno, pasen por aquí, por favor. Señor, como ven, nuestro querido Felipe de la Vega es un cliente frecuente y nos encanta que esté aquí en la peluquería, así que de ahora en adelante todos los cortes de última generación, maniocure, tintes, todo va a ser gratis para esta gran promesa del fútbol nacional, Pipe Golf. Yo día y noche tratando de hundir a la Estela Cox y ¿qué haces? Tú vienes y lo arruinas todo, oye. A ver, mamá, yo lo único que hice... No, pero, pero, yo lo que hice... ¡Hijo, sangre de mi sangre me hunde! Yo lo que hice fue ir a ver a la Sandrita nomás, nada más que eso. ¡Ay, no voy a ir a ver a la Sandrita a otro lado! No, tenía que ser a la peluquería de la Estela Cox, oye. ¿Sabés lo que hizo esa mujer? Se aprovechó de tu estupidez, oye. Llamó a todas las cámaras para hacerse publicidad, para levantar lo que yo había tratado de hundir. Oye, a ver, mamá, por favor, córtala. Me tení superado, superado con la señora Estela Cox. No te entiendo ni te quiero entender, sabés. Ven para acá, Felipe Antonio, no me dejé hablando sola, oye. Te prohíbo estrictamente que vuelvas a poner una de tus pantorrillas a la piña en esa peluquería. ¿Escuchaste? ¡Órale! Estoy esperando una respuesta, Lina, porque esta niñita estaba haciéndole la manicure a Pipe Gol. Ya, yo le voy a explicar, señora Estela. En realidad, esta niñita nos sacó de una situación muy difícil. El joven Pipe Gol llegó de improviso, se quiso hacer la manicure. Y no había manicurista, porque usted la echó. No sé si se acuerda que usted la echó. Entonces, como no había, ella dijo, yo sé hacer el trabajo, yo se lo permití, y ella lo hizo bastante bien. Lina Lumbrera, este es un establecimiento serio. No cualquier persona entra aquí a hacer cualquier cosa. Con todo respeto, señora, yo estudié estética integral. Y estoy capacitada para hacer de todo, la manicure, podología y depilación. De hecho, yo lo puse ahí en mi currículum, pero como nadie me tomó en cuenta... Está bien, está bien. Tú vas a hacer manicure de ahora en adelante, me parece. Pero al primer error, te vas a la calle. Ay, gracias, señora Estela, yo le juro que voy a hacerlo... Vuelve tu trabajo. Ah, hola. Hola, Lina. Hola. Señora Estela, le voy a hablar de una cosita corta. ¿Qué preocupa, León? Eh, así la veo. Bueno, la voy a hacer corta. Necesito plata. ¿Y tú crees que yo soy banco? Mire, sinceramente, la plata no es para mí. Es para una amiga mía que se quedó sin trabajo y... ¡No! Y bueno, y tiene una hermana que está muy enferma. Sí, con ella. No, ya les dije que yo no voy a hablar una sola palabra de esa famosa Nicole TV, ni menos de su programa farandulero. Así que, por favor, no vuelvan a llamarme. Bueno, veo que está muy ocupada, así que voy a ir directo al grano. Señora Estela, necesito cinco palos. ¿Qué? Cinco millones. Mire, igual acá nos ha ido bien. Y yo sé que estoy una persona generosa y esto es por una buena causa. León, Leóncito, cállate, por favor. Cállate ya. León, tu contrato termina en un año. Si tienes problemas económicos, solucionalo de otra manera. Apuesto que si fuera para Danilo, le pasaría la plata. ¿De qué estás hablando? No, y usted siempre anda que Danilo aquí, que Danilo allá. Ahora lo quiere poner de gerente de la sucursal de Viña, ¿cierto? ¿No será que a usted le gusta, mi amigo? No vuelvas a decir una cosa así. Porque si lo vuelves a hacer, te voy a echar a la calle, ¿me entendiste? ¡Chato, esta vieja chato! ¡Qué culo que un día la voy a agarrar y la voy a derramar a criminal! ¿Qué pasó, hombre? ¿Le pediste la plata o no? Sí, le pedí la plata y casi me echó. ¿Cómo que casi te echó? ¡Casi me echó, po! Casi me echó, además se volvió loca cuando le dije que le gustaba el Danilo y que por eso te había pasado la plata. ¿Qué? Sí, pa. ¿Cómo le dijiste eso? ¿Por qué tiene en la cabeza tu como puedes ser tan desubicado, León? ¿Cuánto le pediste? Lo mismo que te dio a ti, cinco millones. ¡Cinco millones! ¿La Estela te dio cinco millones? No, 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 ¿qué? ¿Conversión más, mejor? Ya, ya vamos a conversar, conversar. Unos besitos, mejor. Mucho más rico, mejor, mucho más rico, ya. ¡Vamos! ¡Ya, ya! ¡No, compite! ¡Para! ¿Qué pasa? ¿No te gustó acaso? ¿No te gusta el jueguito? No, sí, sí, tú me gustás, pero es que yo no quiero ir tan rápido. Yo no soy esas minas que se acuestan a la primera. Sí, yo sé, sí, yo sé. Para mí hacer el amor es algo importante. Ay, yo me voy a... Yo te entiendo, Sandrita, pero oye, pero no te enojís, pues no tenés pa' qué irte, pues... ¡Sandra! 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 Hola, Pipe. Aló, Lulú. Hola, guachita, ¿cómo estás? Bien, pues. ¿Y tú? Aquí, por solito. Oye, ¿no querís venir a acompañarme a mi casa un ratito? Ya, pues. Estoy en media hora ya. Prepárate. Chao. Besito. León, ¿cómo entraste? Natalia me abrió la puesta. Ah. Pasó para ti. Gracias. Que no quiero que estés enojada conmigo. Sí, ya no estoy enojada contigo, León, no es eso. Lo que pasa es que necesito estar sola. Bueno, ya te lo expliqué, ¿no? ¿Para qué querés estar sola justo ahora, a ver? ¿Por qué me querés alejar de ti cuando más lo necesitas? Ahora que estás sin pega. Mira, yo he pensado todo el día cómo pudiera ayudarte. Incluso fui a donde mi jefa le pedí un adelanto. Bueno, no me lo quiso dar. Ay, León, ¿cómo hiciste algo así? Yo no te he pedido ayuda. Bueno, pero a mí no me importa hacerlo. Ay, no. ¿Y qué pasa si no tengo plata para devolvértela? Ay, ¿eso qué importa? Da lo mismo. Bueno, a mí me importa. Bueno, pero a mí no. A mí sí. Bueno, pero a mí no. Y si lo hago, es porque quiero estar contigo para siempre. León. Yo no sé si quiero estar contigo para siempre. ¿Por qué me dices eso ahora? Porque es lo que siento. Qué mentirosa. De verdad. Es mentira. No hay que ver. Es mentira. Es mentira. Lo veo en tus ojos. Ya, León, no me confundas más. Ya, por favor, déjame tranquila. Solo estoy diciendo que no nos conocemos lo suficiente para saber si vamos a estar juntos para siempre. Bueno, yo tampoco sé si vamos a estar juntos para siempre. Pero quiero soñar que voy a estar contigo. ¿Tanto te cuesta eso? Sí. Es que yo no tengo derecho a soñar. Ay, gordo, gordo. Se me va a echar a perder el moño. Si no falta nada, dale. ¿Estás segura que no es una de tus cochinadas? No me gustan las sorpresas. Ya, siéntate, siéntate, siéntate. Ahí, perfecto. Ya. ¿Ya preparadas? Sí. Uno, dos y tres. ¡Punteletes! Nos vamos a hablar del spa más lujoso de Punteletes. Los dos solitos. Te amé, te amé. Te juro que te amé. Gordo. No voy a poder comprar esa tanga con puntitos que viene a Alonso Córdova. Qué bella, bella, maravillosa. Esto sí. Déjame comprarte un zunga. Zunga. Espero que me tenga novedades y que sean buenas, Pola. Ay, linda, sí. Logré que mi hija entrara en razón y va a tomar anticonceptivo. Así que no tenemos ninguna posibilidad que ella quede embarazada. Fantástico, fantástico. Te acabas de ganar un sauna para tu nueva casa. Y dime, ¿Daniel está enterado de esta decisión? Ay, no, linda, por ningún motivo, no. Él juro que va a ser papá. La acaba de invitar a un viaje de ensueño romántico. Bueno, tú sabes pa' qué. ¿Y no crees que ya sería bueno que se fuera enterando de lo que está pasando en su matrimonio? No te preocupes, linda. Eso, déjalo en mis manos. ¡Ay, qué salvaje que he entretenido! ¿Puedo ir yo también? Mamá. Ay, linda, te estoy bromeando, por favor. Me gusta que salga, que se divierta. Mamá, me dijeron que su hotel era increíble y que tenía un casino, pero tremendo, maravilloso. ¡Ay, ay, ay! ¡Epa! Que Danilo es tan maravilloso conmigo. ¿Ya? Y yo mintiéndole todo el tiempo, me siento trole, juro. Ay, mi amor, usted es lo más maravilloso del mundo, por favor, quédese tranquila. Ay, mientras él no sepa que usted está tomando la pastillita, ni un problema, pues. Y empieza a sospechar. No va a sospechar. Disfrute, diviértase, ya tranquilita. A propósito, ¿se tomó la pastillita de hoy? Ay, no, todavía no. Ya, entonces yo voy a ir a ver tele a ver si me gané alguno de esos juegos de azar que cubierta. Ay, qué bueno. Danilito, ¿sabes qué? Paloma quiere un jugueto, ¿no le puedes llevar? Sí, claro, ya. Yo le llevo el tiro. Ah, mire, le hace este chiste de la tremeunda. No sé, ¿a alguien me recuerda a esa señora? Fíjese. Quien ríe último ríe mejor. Paloma. ¿Qué estás haciendo ahí? No. ¿Pero qué te pasa? No. ¿Pero qué está tan nerviosa? No estoy nerviosa. A ver, ¿pero no? No. ¿Tú estás escondiendo algo? No. Te conozco, ¿eh? No. Córdete. Córdete, por favor. ¿Cuándo volviste a tomar anticonceptivo? Estos tan raros como que me hubieran cambiado a Margarita, ya no, no, no es la misma. Imagínate que de repente la veo, me mira en los ojitos y me dice, me dice, ¿sabes lo que pasa, León? ¿Es que yo no tengo derecho a soñar? Pobrecita. ¿Cómo no va a tener derecho a soñar? Todo el mundo puede soñar, tan lindo que soñar, si soñar no cuesta nada, pero ¿qué nos pasa? ¿No estamos volviendo todos locos? Mira, yo creo que está con una depresión profunda. Ya, viejo, tranquilo, 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 mira, se quedó sin pega. Debe tener la cabeza en cualquier parte, y más encima tiene a su hermano enfermo. Yo trato, yo trato, 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 pero no me deja, no sé qué le pasa. Bueno, bueno, ya se le va a pasar, ya se le va a pasar, la gente en tiempos de crisis se vuelve, se vuelve loca, se desespera. ¿Cómo estábamos nosotros cuando se nos quemó el restaurante? ¿Te acuerdas? Vuelto lobo. Ya, va a pasar, tranquilo. Es que no puedo creer mi mala suerte. ¿Qué pasó? Van a cerrar el congo bar, voy a quedar sin pega. No lo puedo creer, me mentiste, Paloma. Mi amor, te prometo, yo no lo iba a hacer, en serio, no quería mentirte, te iba a contar después. Un pelotudo planificando ese viaje romántico para que pudiéramos hacer una guaguita. Y todas esas promesas de ternura y de ser una mejor persona, mentiras, puras mentiras. ¡Gordo! ¿Pero qué pretendías, por favor? Mentirme todo el viaje mientras yo te hablaba de ser papá. Ah, quería burlarte de mí, acazo. No, mi amor, por favor, déjame explicarte. Yo estaba tomando pastillas solo hasta convencerme realmente de querer ser mamá. No, estoy completamente segura. Sí, sí, pero me arrepentí, me dio un nervio, no sé, por favor, mi amor, te lo juro. No jures, no jures. Escúchame, Paloma, su del caso. Ya no te creo ni lo que rezas. ¡Danilo! Por fiado el chico Lucho, cuántas veces le dije, chico, tenés que meterle marketing a tu local, marketing, marketing, marketing. Si no, la gente se te va y ahora no se va, al pan de al lado. Si esta calle está llena y ¡pam! Bueno, pero usted no tiene que preocuparse, ¿ya? En serio, porque con esos ojitos y esa carita, va a encontrar peca al tiro cualquiera. Gracias, León, qué amoroso. Por ejemplo, nosotros, si nos quemó el restaurante y ¿qué hacemos ahora? Cortamos el pelo si la vida tiene mucha fuerza. ¡Imagínate, mamá! Sí. ¿Verdad? Sí. Voy. Muchas gracias. Ya. Te pasaste. Que te vaya bien. Ahí está buena tu vecina. Yo le daría una pega, si pudiera. Ah, claro. Y tú para variar haciéndote el lindo. Tan rápido se te olvidó Margarita. Ay, Margarita. ¿Te pusiste celoso? No tengo que ir tonto, ¿eh? Danilo. ¿Aló? ¿Qué? Fue como un pelotudo comprando pasajes para llevar la punta del este. Y ella tomando pastillas, mi espanta, fíjate. Bueno, qué tanto. Eso no es tan grave. Habla con ellos. ¿Cómo no hace grave si primero le dice que quiere tener hijos y después no tomando pastillas? Paloma le mintió, viejo. Y eso no se hace. Sí, exactamente. Bueno, que a lo mejor no se atrevió a hacer solo la cara. Punto. ¿Qué tanto? Y por eso me tiene que mentir descaradamente. No, perdóname. Aquí el único problema es que la Paloma es egoísta. Y me prometió que iba a cambiar y las pinzas. No ha cambiado nada. Qué lata. Eso no se hace. Eso no se hace muy feo. Va, Paloma. Contéstale. No, no le contesto. Contéstale. No le contesto, hombre. No, no le pienso contestar. Vení. ¿Cómo está aquí, Margarita? ¿Ves? La Paloma, ¿qué hago? Córtale. 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 No, en serio, córtale, córtale. No, no, no. En la Paloma. ¿Serio? Sí, serio. Córtale. Córtale, no. No, Emilio, córtale. ¿Otra vez? Hola, qué chapelota. Contéstale, hombre. No, no, no le contesto. Contéstale. No le contesté. No, no se lo merece. No le contesto. Va a haber toda la noche. Exactamente. No, ya se lo contestaría. Aló. Danilo, ¿dónde estás? Aquí, con León y Emilio. Ay, o sea, ya lo saben todo. Me deben estar odiando. Danilo, mi amor, necesito hablar contigo, por favor. Mira, Paloma, no me esperes porque yo no voy a volver a la casa porque no puedo dormir con una persona en la cual no puedo confiar. Buenas noches. Me cortó. Bien, vale, bien, vale. Muy, bien, vale. Hola. Ay, este, 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 por favor, discúlpame por llamarte hasta ahora, linda, pero, ¿sabes qué? Te tengo estupendas noticias. Danilo descubrió lo de las pastillas anticonceptivas. ¿Eh? ¿Cómo reaccionó? Ah, pésimo, pésimo. Le dio un ataque a Rabi y se mandó a cambiar. Y apuesto que no quiere ni siquiera volver. ¿Sabes qué, Estela? Me tinca que este es el fin del matrimonio. Te sopura. Pensaba en darle a la vieja Estela lo que ella está buscando. Piensa que con esa plata podríamos pagar mi operación, el papá podría salir de la cara. Dale el bálsamo, dale el acondicionador. Es la única forma de que nosotros podamos vivir en paz. ¿Te voy a explicar por qué te estás haciendo víctima con mi amiga? ¿Yo la víctima? Sí, tú. ¿Yo la víctima? Sí, y además está inventando cosas. ¿Por qué no se reconcilian? Ustedes dos se aman. ¿Sabe por qué no? Porque su hija es una mentirosa, está hecha una mitómana profesional. Y yo no voy a vivir con alguien así. Me voy de esta casa. Lo único que te voy a decir, Margarita es la elegida. La elegida. ¿La elegida, Margarita? ¿Me vas a negar ahora que sí tienes una relación con León? La elegida.